Empieza mano derecha Mano derecha, mano izquierda Mano derecha ¿Te vas haciendo así? Me salió el 4 Vale, ahora mismo ¿Qué bueno? ¿Ahora qué hacemos? Tranquete ¡No ganaste más! ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué tienes que estar con la mano? ¿Qué ha hecho? No salió No se alcanzó Si lo había intentado dos veces, ya empezamos encima del bossy. Mano derecha. ¿Encima? Encima. ¿La clave? 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 ¿La clave, no? No, no, no. Centro del boss. Uy, ¿qué hace? Venga. Empezaros. Venga, a mano derecha. ¿La clave? ¡No, la clave. ¿Cómo es, Ástry? ¡Está bien! ¡Fase la noche! ¡Astry! ¡Más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ayuda! 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 ¡Callamos! ¡Mira! 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 Tiras al centro, la coges con la otra, muy bien. Había hecho ya dos veces desde arriba y abajo también, ¿no? Venga, fuera